Hoy acá es un paso más, y sí por supuesto tiene que ver con el espíritu de la ley del servicio de comunicación audiovisual que es democratizar la palabra, democratizar las voces, y que el conjunto de nuestro pueblo pueda tener herramientas para tomar la palabra y también para garantizar el derecho a la información. Y que esta ley prevé por supuesto esos espacios en las escuelas primarias, en las escuelas secundarias, en las universidades, en los distintos rincones de nuestra patria, y tener estos talleres hoy que son darle herramientas a los pibes y a las pibas para poder cumplir con estos objetivos, herramientas tanto técnicas, herramientas de formación, como herramientas concretas que es tener esa netbook en el programa Conectar Igualdad. Por supuesto, digo, es un paso más, a mí me parece extraordinario. Por supuesto, entonces, sí tiene que ver con el espíritu de la ley, que es que el conjunto de nuestro pueblo pueda tomar la palabra. Digo, vamos a presentar entonces esta semana el cuadro de situación de todos los grupos, vamos a presentar el procedimiento hacia el 7 de diciembre, y vamos a presentar también cuál es el procedimiento después del 7, o sea, para quienes hayan incumplido, que esperamos que no haya nadie en esa situación, pero sabemos que públicamente, como vos preguntabas, uno de los grupos ha dicho que no va a cumplir la ley. En ese caso, con cualquier grupo que no cumpla, el 8 se inicia el proceso de adecuación de oficio, o la acción de oficio del AFCA, que es la transferencia de oficio, que incluye, después del incumplimiento, incluye la tasación, la selección de las licencias que están excedidas, y el proceso licitatorio para que todo el mundo esté encuadrado en el marco de la ley, garantizando la fuente de trabajo y garantizando la continuidad del servicio. Hasta el 7 de diciembre es el titular de esas licencias el que tiene el plan de adecuación, porque es voluntario, después del 7 de diciembre es transferencia de oficio, y es el Estado el que pone en marcha ese proceso. Como es transferencia de oficio, es el Estado, a través del AFCA, que tasa, que lo vamos a presentar esta semana cómo se va a hacer ese procedimiento, selecciona y pone a licitación las licencias por las cuales cada uno de los grupos está excedido. Hacer cumplir la ley con las herramientas del Estado y el procedimiento va a ser tasación, selección de las licencias a licitar y proceso licitatorio, y el titular actual tiene que entregar obviamente al nuevo titular las licencias, porque tiene que estar en el marco de la ley, porque tiene que cumplir con esos procedimientos. Es un requisito de los concursos, de las licitaciones, de las transferencias, que sea en cargo del personal y que no afecte bajo ningún punto de vista la fuente de trabajo de ningún trabajador o trabajadora, y en las mismas condiciones, por lo tanto eso sí es un requisito, es una preocupación.